...y en algunos medios, el próximo viernes 28 de septiembre, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, realizará una visita en el estado de Querétaro. La cita con los querétaros será a las 4.30 en Plaza de Armas de la ciudad de Querétaro. La presencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador en nuestro estado se da en el marco de la gira de agradecimiento que registrará en todo el país para cumplir con su promesa de regresar a los estados después de ganar la elección presidencial. En el estado de Querétaro, Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial con un total de 423.452 votos que le otorgaron los ciudadanos de los 18 municipios del estado de Querétaro. En nuestro Distrito 2 Federal, que comprende el San Juan del Río, Ezequiel Montes y Tequisquiapan, que cabecea en San Juan del Río, la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo una votación de 88.538 sufragios, que nos da casi el 25% de la votación que obtuvo el presidente, ahora presidente electo. La mencionada gira dio inicio el pasado 16 de septiembre en Tepic, Nayarit, y hasta el momento ha cubierto los estados de Sinoa, Baja California Sur, Jalisco, Oaxaca, Baja California y Sonora, entre otros. La visita del presidente electo a los estados de la República se extenderá hasta el próximo 28 de noviembre, dos días antes de su toma de protesta como presidente de la República. Y bueno, acabas de mencionar que también a la una de la tarde va a tener una reunión a puerta cerrada con el gobernador, con Pancho Domínguez, ahí en Palacio de Gobierno. Y unos minutos después entraremos toda la nueva legislatura, la 59ª legislatura, que también estaremos en una reunión con el presidente electo y algunos personajes del gabinete, algunos secretarios del gabinete del gobernador. ¿La gente de San Juan del Río cómo le podrá hacer para poder ir? ¿La gente que tenga ganas de asistir? ¿Habrá de transporte? Mira, en esta ocasión, como ya es una gira del gobierno de transición, ya de presidente electo ya no está haciendo una gira como partido, pues nos están encargando a los representantes populares que nos encarguemos de esa logística. Aquí ya le estamos invitando a los ciudadanos que se acerquen a la oficina Hidalgo 54 o en redes vamos a estar publicitando que vamos a apoyar con algún transporte, porque sabemos que siempre se complica, pues hay mucha gente que se quiere a verlo, que esto no se malinterprete como acarreos, nada, sino es el apoyo para que nos acompañen. No les damos la famosa torta del refresco, sino es la gente que quiera ir, pues estamos ahorita generando estas listas. ¿Se tiene prevista a lo mejor alguna visita para San Juan del Río, de Andrés Manuel López Obrador, a lo mejor en futuro? En campaña lo prometió. Ese día que llegó aquí del Querétaro fue la mejor plaza, más de 10 mil personas, estaban algunos hasta 13 mil. Entonces ese día empezó diciendo que parecía que estaba en Veracruz, en Oaxaca. Entonces mañana que lo veamos, el viernes perdón, que lo veamos ahí en las reuniones privadas que ya tendremos con él, pues sí le haré la invitación de que se acerque a esa promesa que a los sanjuanenses nos hizo. ¿Ha tomado algunas medidas también en coordinación con el municipio de Querétaro para evitar la situación que se presentó aquí en San Juan del Río cuando se presentó en campaña? ¿Alguna afectación? ¿Imposibles daños que se podían generar? Ayer ya el equipo de transición, un equipo de logística de licenciado Andrés Manuel, él estuvo con personal del gobierno del estado y gobierno municipal de la capital viendo todos esos detalles, de hecho desde el préstamo del espacio que va a ser Plaza de Armas. Ahora sí que fue algo que surgió el viernes, la idea de la visita, porque tenía un recorrido por aquí, pues fue muy tiempo. De hecho estamos a cuatro días y estamos haciendo lo oficial ayer en la tarde. Entonces, pero sí ya la... esta avanzada ya tuvo esa plática con él. Están viendo todos esos detalles. Desde cubrir la fuente también, pues obviamente nos piden desde... ahora sí cercarla para que no vaya a ver gente que se suba en estos monumentos históricos, que fue... pues obviamente Morena no nos agradó tampoco que pasara. Más o menos, ¿cómo cuántas personas estarían ustedes previendo que pudieran estar acudiendo a la visita de Andrés Manuel? Mira, estamos esperando llenar la plaza. Y esa plaza, vemos algunos cálculos que estábamos haciendo ayer, pues en Viena con... fácil, o sea, un montón, más de 7 mil personas. 7 mil. Pero de San Juan del Río, ¿cuántas personas podrían ir? De San Juan del Río, pues mira, así como a un número real, es que hay mucha gente, como es un municipio muy cercano, mucha gente llega por sus medios, pero al menos estaremos pensando poder apoyar con unos cinco camiones que puedan salir de aquí aproximadamente. Que es lo que estamos... 200 personas, pero te digo, eso es lo que se va en los camiones. Claro. Hay mucha gente que hemos visto, hemos tenido la experiencia, que ya hemos estado en muchos eventos de estos como partido, que muchas de las personas que llegan también ponen sus vehículos por la comodidad, por poderse quedar allá a hacer algunas compras, algunas actividades que tuvieran por allá. ¿Se sabe cuántos técnicos podrían poner en sus vehículos para la comodidad? Yo creo que aproximadamente, estamos calculando que si se necesitan más ahorita, si con estas notas que empiezan a salir, si necesitamos más, pues vamos a pedir... Pero la gran mayoría va en sus vehículos para la comodidad. Mucho. Es que la verdad, cuando constituimos el partido, digamos, en esa ocasión movilizamos cerca de 15 camiones, lo que nos darían aproximadamente 500 personas. Pero cuando teníamos los datos de esas asambleas, casi tuvimos más de 800 sanjuanenses en la asamblea constitutiva del partido ese día, con credenciales de este municipio. No, porque cada camión sale en diferentes puntos para tener acceso a una zona oriente, en el centro, en algunas comunidades aledañas de acá de la zona poniente. Entonces, pues realmente cuando se lleguen, se salgan, porque si no la gente empieza a cansarse de estar esperando. Alguien llegar allá, apartar un lugar más cerquita de la templeta. Cambiando un poco de tema, hablabas sobre la reunión que sostendrá con la legislatura, ya cuando tomen protesta, ¿cuáles serían los temas que se estarían abordando? Y sobre todo, si hay algún tipo de reunión previa con solamente el grupo parlamentario de Moreno. Esa reunión no la han confirmado, pero la reunión que tenemos en plaza con el gobernador y en la puerta cerrada con nosotros, termina aproximadamente a las 3. O sea que de 3 a 5 tiene un espacio libre, que vamos a procurar que podamos estar con él los diputados federales, el senador y los diputados locales, igual él vía Montes, que ya somos los que estamos ahorita electos, para tener una plática con él. Y entre los puntos que queremos pedirle, pues es esta parte que se ha hecho mucho ruido de la UAC, que sí necesitamos que llegue, pero sí puede también el federal para apoyar. A un lado que ya se anunció que en San Juan de Ezequiel Montes va a haber una universidad de medicina, de las 100 que va a abrir este gobierno entrante, pues una va a estar en Ezequiel Montes y va a ser de medicina. Pero también estamos en ese sentido y estamos a días de que nos anuncie el plan de seguridad. También vamos a hacerle ver que San Juan del Río se ha vuelto en una zona un poquito conflictiva en ese tema, o un bastante, entonces es un punto que nosotros sí quisiéramos platicar con él, esa seguridad en Querétaro, para ver cuál va a ser este plan. ¿Solicitarán o gestionarán a lo mejor que llegue recurso para, o a lo mejor invertir en más equipo para prevenir este tipo de incidentes aquí en San Juan? Pues más bien nos vamos a esperar un poquito, vamos a ver qué nos adelanta él de este proyecto que trae de seguridad, porque todavía no lo da como tal, pero ya anunció que a mediados de octubre, el Programa Nacional de Seguridad va a empezarse a formar. Y pues bueno, entre lo que ha adelantado, pues es que están buscando ahí, pues, algunas de las policías empezar a juntarlas, ¿no? Tal vez no sea el mando único, pero sí que tengan una coordinación conjunta. ¿Qué tan grave consideras que la inseguridad, bueno, que representa para San Juan del Río? ¿Qué tan grave la consideras? Mira, está llegando una situación que todavía podemos controlar, es algo que se puede trabajar en ello, pero sí ya no podemos dejar avanzar más. Porque un delito empieza a llevar a otros, hemos visto cómo se han formado estos grupos en otros estados delictivos, delincuencia organizada que empiezan vendiendo, siendo narcomenudistas, luego empiezan a secuestrar, extorsionar, y se termina en el huachicol, aquí parece que va a ser al revés el efecto, ¿no? Empiezan en otras actividades como el huachicol y empiezan ya a hacer otras actividades peores, como son ya secuestros, extorsiones, ventas de narcóticos, entonces sí habrá que frenarlo. Estamos a tiempo, pero sí... ¿Cuál sería llamada entonces a las autoridades y a la propia ciudadanía? O sea, la ciudadanía, pues que sigamos creyendo, digo, está complicado porque muchos se quegan del nuevo sistema penal acusatorio, pero estamos a seguir haciendo esta cultura de la denuncia. Necesitamos estar denunciando porque si no, se tapan con los militares, si no denuncias, pues mira, no estoy tan mal en números, porque no llegan las denuncias a las procuradurías. Entonces ahí cuando voltean a ver al Estado, dicen, no, pues el Estado no está tan mal, porque si la gente no denuncia todos los delitos que nos están cometiendo a diario, pues las autoridades dicen, no está tan grave el problema, ¿no? Entonces primero invitar a la ciudadanía a que denunciemos, a que sí nos acerquemos a estas instancias. Sé que son un poquito pesadas, soy abogado y me ha estado a tocar ahí horas parado para que nos atiendan, pero sí es necesario empezarlo a hacer para poder meter presión al Estado y a la Federación de que San Juan del Río está en un estado, en un municipio muy conflictivo en este tema. Y a las autoridades, pues ya estamos a punto de, a días de que cambie la administración, estamos esperando la resolución del Tribunal de la Sala de Monterrey, pero si las cosas siguen como van hasta ahorita, pues hacer el llamado a Memo Vega de vamos a ver cómo trabajar el tema. Ya la Federación está muy abierta, Andrés Manuel, a través de Gilberto, aquí podrá estar, este, Memo Vega acercándose a Gilberto para ver cómo podemos atraer más recursos al municipio de San Juan para incrementar los temas de seguridad. ¿Morena se encuentra dispuesto entonces a trabajar con los gobiernos que no están dentro o que no son de Morena también para poder mejorar la cuestión de seguridad? Sí, claro, en cualquier tema, ya nos hemos ahorita sentado, por ejemplo, con los, con el PRI para verlo al tema de la UAC. Nos hemos acercado, pues ese día que nos citó la rectora éramos 13 diputados, ninguno del PAN, todos los demás podríamos autorizar unos aumentos a recursos a la universidad y de igual forma nos tenemos que estar acercando, ahorita he tenido pláticas con los diputados aquí de San Juan del Río, los diputados locales, con Verónica, con Roberto Cabrera y José González, pues que necesitamos empezar a trabajar por el bien de San Juan del Río, no tenemos que empezarnos a fijar, es que tú eres de Morena, yo soy del PAN y no vamos a trabajar por otra parte. Necesitamos ver lo más, obviamente va a haber temas en los que no podamos coincidir por las ideologías de los partidos, pero en beneficio de la sociedad tenemos que hacer este trabajo. Oye, precisamente en este tema de la agenda legislativa, ¿cuáles serían los puntos más importantes de Morena? Sobre todo sabemos que precisamente esta acción nacional, los diputados de acción nacional no están abiertos a todos los temas que exige la propia sociedad, ¿cuál sería la agenda legislativa para ustedes? Mira, lo primero que tenemos que arrancar, porque es prioridad, es esta parte de la austeridad, un gobierno austero en todos los niveles, en el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Estatal y Municipal, por eso de las primeras iniciativas que vamos a presentar como bancada va a ser la reducción de gastos de esos salarios que ya la Constitución nos está marcando, ahora sí vamos a aplicar que no ganen más que el presidente de la República, los servidores públicos, y pues de ahí empezar a tasar aquí en Querétaro, porque necesitamos esos ahorros para poder empezar a hablar de otros temas. En cuanto a que sí hay muchos temas que no coincidimos, digamos específicamente el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, todas estas cuestiones, pues habrá que cabildear con lo más que se pueda. Ahorita vamos a tener, en caso de poder cabildearlo bien, pues ahora no son los 13 diputados del PAN, ahora ya son 13 de oposición al gobierno ejecutivo, entonces pues por ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, buscar que los demás compañeros diputados estén abiertos a que si no logramos convencer al PAN de que jale con nosotros en estos temas, pues convencer a las otras alcaldes. ¿Se ve una fuerte oposición dentro de lo que es la legislatura? Pues mira, es que fuerte, más bien tenemos que responder a esta confianza, a nivel nacional, estatal fuimos al segundo lugar, el segundo partido más votado, en cuanto a lo que toca Morena, pues la gente está buscando estos cambios, entonces la verdad lo que necesitamos es cumplirle a estos ciudadanos, que ya estaban cansados de lo que estaba haciendo, y si será esa oposición, pero una oposición que no nada más nos dediquemos a golpetear, a querer seccionar, sino con temas diferentes. ¿Diputados que sean diputados pueden levantar la luz? Claro, claro, nosotros estamos buscando llevar ideas, llevar una discusión de ideas al pleno de la legislatura, para poder llegar a los mejores acuerdos que sepan. Pero sí, levantar dedos y líneas no estamos perdiendo. ¿Será un panorama distinto el que viva Querétaro en relación a lo que tiene que ver ya con el gobierno que estará encabezando López Obrador, y de la mano con lo que tiene que ver con el gobernador Pancho Domínguez? Mira, ahorita, afortunadamente, después de la primera reunión de la CONAGO, cuando Pancho Domínguez regresó muy molesto por la designación de Gilbert Torrera, que sí lo expresaron varios medios, afortunadamente, de las demás reuniones que ha habido en la CONAGO, que ha tenido Pancho Domínguez y ya está aún en la casa de transición del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ya ha habido un poquito más de, ya se animaron más asperezas, ya ha habido un poquito más de acercamiento, más entendimiento, de hecho, de los temas que vienen a platicar, pues uno de ellos es el Tren México-Querétaro, y el de seguridad, que ya han estado platicando en las reuniones que antes se dieron. Entonces, yo creo que podemos empezar a trabajar en armonía, dado que el gobernador está empezando a facilitar esos medios de comunicación, esos enlaces con el presidente, y que en su momento, por salud de Querétaro, tendrá que hacerlo también con el coordinador, que será aquí retover a partir de diciembre, que se olviden de esos malos entendidos que hayan tenido anteriormente, pero en bien de Querétaro, en bien de los querétaros. ¿Se estarán sosteniendo, ya se sostuvieron estas reuniones con los grupos parlamentarios? ¿Todavía no han decidido también quién encabezará cada uno de los grupos? ¿Cómo están trabajando todavía con esta parte? Mira, estamos esperando hoy que ya puedan resolver el PRI y el PAN, que son los que no han resuelto su tema de coordinador de bancada. Nosotros, en el caso de Morena, ya Mauricio Ruiz Olay va a ser el coordinador este primer año. Entonces, ya estamos esperando, ya podemos platicar con los del verde, con los de Querétaro Independiente. Pero nos faltan estos otros partidos para poder ya entablar estas pláticas de las comisiones, desde la mesa directiva, quién va a presidir, cómo vamos a estar trabajando esta primera mesa directiva. Entonces, esperemos que ya ellos hagan esa resolución para poder ya mañana trabajar en cuanto a mesas directivas. Como saben, ya mañana empezamos a las 11 de la mañana, tomamos protesta como diputados y ya tenemos que empezar a resolver esos temas. ¿Estarían a favor de que en esta primera mesa directiva sea dirigida por el Partido Acción Nacional? Digo, esta es más negociación política y obviamente ellos tienen mayoría. Seguramente debemos de haber uno o dos personas de Morena integrando esa mesa directiva porque somos el segundo partido más votado. Entonces, eso es lo que por parte de Morena estaremos peleando, estar en la mesa. Si podemos presidirla, pues mucho mejor, pero por los números de votos que traen, que son 12 diputados, pues no creo que nos toque en esta ocasión, pero de que en algún momento Morena va a presidir la legislatura del Estado, va a pasar en algunas ocasiones. ¿El PRI se ha acercado con ustedes para hablar de usted también? ¿De las pre... ¿De cómo se va a presidir? No, Teban, en el sentido de que como no tienen un coordinador como tal todavía, pues están especulando. O sea, no se especulan nada de que si va a ser Hugo, si no va a ser Hugo y alguna de las tres compañeras diputadas. Entonces, pues todavía aquí nos acercamos para platicar el tema si no han definido ellos a Ciencia 7 quién va a ser su coordinador. Y ese es un tema que se tendría que hablar con el coordinador. En la junta preparatoria que hubo durante la semana pasada, se habló también sobre la declaración de bienes que tienen que hacer como legisladores. ¿El grupo parlamentario de Morena ya lo realizó? Ese nos entregó la documentación, nos dan a entregar una clave, bueno, tenemos que generar una clave de acceso. Necesitamos entregarlo 60 días después de la toma de protestas. O sea, a partir de mañana ya nos empieza a correr el término. Ahorita no podíamos hacerlo, ahorita no somos servidores públicos. Pero a partir de mañana, pues obviamente, si no estamos velando por la transparencia, pues intentaremos hacerlo lo más pronto posible. Con sus prerrogativas, me decías que tienen algún proyecto en alguna práctica que tuvimos gusto. ¿Sí lo vas a enfocar hacia la Universidad de Yenés y Quilmuntas? O sea, ¿el grupo parlamentario lo va a enfocar en ese tema? Mira, entonces necesitamos hablar con el partido porque esa universidad ya no va a ser del partido. Esa universidad va a estar apagada por el gobierno federal. O sea, va a ser una universidad que va a abrir el gobierno federal. En anteriores ocasiones, todas las cerca de 20 universidades que tenían abiertas Morena como partido, sí se pagaba parte de nuestro sueldo a esas universidades. Que seguramente lo que vamos a tener que hacer ahora como diputados es pagar esas universidades porque no se pueden cerrar. Hay estudiantes que desde hace tres años se empezaron y se van a terminar la carrera, pues son universidades que nos van a poder decir vamos a cerrarlas. Entonces, más bien lo que... Esta universidad la va a pagar el gobierno y nosotros tendremos que seguir viendo por las demás 20 universidades de Morena que están en diversos municipios. ¿Y entonces han estudiado algún proyecto para... ¿Dónde podrían haber otro tipo de apoyo? Sí, mira, pues estamos hablando desde becas para estudiantes. Vamos a hablar también ahí con la rectora en este tema de las finanzas, que ahorita nos está pidiendo el peso a peso. Pero pues también lo que hemos pensado es acercarnos a ella y ver qué tanto podemos nosotros provocar que ellos generen más becas y que nosotros demos una parte de esas becas. Pero estamos todavía... Como no tenemos a ciencia cierta... Este tema, pues como han visto, ha sido muy cuestionado en cuanto a los recursos. Unos diputados dicen una cantidad, otros dicen hablan de otras. Entonces, pues hasta que no estemos ahí y que sepamos cuánto es realmente lo que se tiene de dinero, de esas prerrogativas, pues podemos tomar estas decisiones de qué se van a aplicar. ¿Qué más de 100 mil pesos? ¿Apueden sumar de 100 mil pesos? Pero dentro de ello, pues también se cubren gastos, como las casas enlace, pues salen de esos recursos. Entonces, habrá que hacer un esquema. Entonces, necesitamos ver bien cuánto es para ya aterrizar los proyectos. Pero el que se va a aplicar, se tiene que aplicar en beneficio. Y de hecho, pues una de las propuestas de la ley de austeridad que estamos presentando pues va a ser reducir esas prerrogativas. ¿A qué punto? Pues es que todavía... Algunos hablábamos en el estatal ya estaban hablando de que podríamos hacerlo a un 50%, pero pues sí está por definirse. ¿Esa austeridad no será una llamada de petate ya posteriormente seguir con el mismo esquema de antaño como se estilaba? Pues aprovechar la oportunidad o realmente se va a ser responsable auténticamente en este sentido. Lo pregunto porque la ciudadanía dice, bueno, pues hasta ver no creer. Sí. Mira, afortunadamente cada día se está mejorando esta cuestión de la ley de transparencia, las rendiciones de cuentas a través de Infocro aquí o el INAE. ¿Es el INAE, verdad? Sí. Este... Pues ya podemos tener un poquito más de acceso, ¿no? Antes no sabíamos ni cuánto dinero que corría al interior de las dependencias. Claro que necesitamos perfeccionar esas herramientas que ya tenemos para la transparencia para que todos estos ahorros de verdad sí lleguen a donde van a irse. No podemos pensar que se empiecen a repetir o que nada más les cambiemos de nombre, ¿no? A ver, te quito las prerrogativas, pero le das más por una comisión. O sea, te quito 20 mil de acá y te recupero 20 mil allá, pues no es la idea, ¿no? Sino que de verdad empecemos a trabajar en ello y bueno, a nivel federal ya nos han estado poniendo el ejemplo, ya la Cámara de Senadores y la de Diputados Federales ya han hecho considerables ahorros. Tal vez no son los que esperaríamos porque ya estaba autorizado un presupuesto para este año, pero esperemos que el presupuesto del 2019 ya se vea más más aterrizada. Ya no más regidores, ya no más diputados, presidentes municipales viviendo en la opulencia.